Que chida se ve mi Rizcali saludando wey Pero que sexy se ve esa saludando Rizcali saludando wey La verdad quedo bastante chafa Pero en caso de que no la haya subido Y bueno no quedo chafa Porque no me haya gustado Bueno si ya la vieron sabrán Porque evidentemente A menos que me haya dado tanto vergüenza Que haya decidido no subirla Pero yo no soy así wey Yo al chile no soy así Al chile yo la cagué Al chile yo la voy a subir Claro que si No fue culpa de mis mancos bots Digo el día de hoy estamos igual con bots Pero por lo menos son bots decentes Yo espero Yo tengo la creencia de que son bots decentes Si no lo son pues ya chingos mal No es pedo Pero yo tengo la esperanza de que sigo Yo tengo la esperanza de que estos sean buenos bots Que no me interrumpan los combos Bueno Vamos a estar igual el día de hoy No hay pedo No hay pedo No hay pedo Vamos a estar igual No hay pedo wey Lo importante es disfrutar de la vida Disfrutar de esta hermosa vida De este hermoso modo de juego De juego De modo de combate cruzado wey Que estoy diciendo A ver A ver Sería más fácil jutar putos Si no me putearan a los que estoy yo puteando wey Sin nada Madre ¿Dónde está el pendejo que me está seleccionando wey? Gracias 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 a mi Por favor Que estos weyes no empiecen a robármelos de nuevo Por favor que no Ahí está Ahí está No me los están robando Qué bueno Es que mira Si me los robaran Y de mínimo mataran Yo estaría de acuerdo wey Pero Me arruinan los combos Y no matan wey O sea No los matan Y nada más ocasionan Que yo tampoco los mate Y yo no gano puntos Y ellos no ganan puntos Y perdemos todos wey Entonces ¿Por qué son así los bots wey? Están O sea Se supone que están para hacer listas de apoyo Y en realidad que sabotean wey Eso Eso no se me hace justo No se me hace justo en nada En absoluto se me hace justo Pero bueno No importa wey Aquí Aquí avanzamos de a poquito Mira Iba otra vez a hacer lo mismo De mínimo aplícale una definitiva Cabrón Aplícale una definitiva Cabrón No es que Es que son mancos Son mancos los bots Ahí está Ahí está Qué bonito wey Qué diferencia Ya tenemos Ya tenemos más puntuación Que el equipo contrario Así que Yo creo que puedo darme el lujo De buscar una habilidad definitiva Ahí se ve que hay una Ahí se ve que hay una Vamos a ver qué tal sale Por aquí no puedes perder tiempo Buscando Excelente Ay wey Es el de 21 Está muy chido Me agrada que me haya salido Ahora vamos a agarrar otro Resplandor circular wey Este yo tengo experiencia con este Me parece muy buena Muy buen Muy buen ataque De hecho Le podré aplicar Algunos de estos ataques A los bolas Bueno Eso no es mal Me refiero a estas bolas No a otras Que por cierto Para destruir los cristales La habilidad de cañón bonito Es de buena Te los chinga en fa En fa No mames Es en serio que murió uno Es en serio que no pudieron vencer A un puto Cyberman O acaso el Cyberman hizo la explosión No creo Ahora si Ahora si ya Ya valiste El Cyberman Bueno tal vez no Ahí está Ahora si Y nos transformamos En el Ultra Instinto Para que Para tener más Estilo Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo A ver cabrones Maten a los Cybermans Por favor Necesitamos puntos El otro wey Ya nos va a alcanzar Poder aplicarle El resplandor circular Es aquí A huevo Y así ya no me los roban Si les expando Puro resplandor circular Ya no me los pueden robar A huevo ¿Por qué? Porque son mancos Por eso se lo merecen Pero no se muere el wey Ahí está Que no me dio los puntos El cabrón Pero no pasa nada No pasa nada Acá hay otro Si le doy A huevo Que le doy Es que neta me desespero Un chingo wey Que estos weyes No le den a nada A ver Ahí está No es tan difícil ¿Ya ves? No es tan difícil Combear bien No es tan difícil Cabrón Extender tantito cerebro Nomás Ahí está Sí wey Que se siente que te lo roben Pinche bot A ver si nos llega El pinche enemigo wey Que decía No vi ningún pinche enemigo Ah es el Raiz Es el Raiz Si vencemos al Raiz Nos dan más puntos Cabrón La neta está bastante Este modo de juego wey Yo pensaba que estaba culero Pero los culeros Es que no te encuentran A nadie para jugar Una vez que encuentras Alguien para jugar El mod es bastante divertido Lo malo es que cuando Te toca que esto se trabe wey Porque se ha trabado un chingo Un chingo Pero un chingo wey A ver Raiz A ver A ver Deja de robármelo Deja de robarme al Raiz Voy a tener que aplicar Otra vez la del resplandor circular Una y otra vez wey Porque no me dejan Mastar al Raiz Así de mínimo Ya me lo chingo yo Mira si vencemos Primero a Raiz Ya con eso Tenemos la ventaja Por encima del otro Porque creo que nos da 800 puntos Este wey Bueno así le diera ¿Verdad? Si le diera Nos daría 800 puntos Pero bueno También si no se murieran Es que así de manco Están los bots wey Pierden ante un Cyberman Y lo peor es Es que reviven Mágicamente No sé por qué Reven mágicamente Yo prefería Que se quedaran muertos Pendejos La mera verdad Es que por eso Por eso se merecen morir Wey Por robármelo Por arruinarme el combo Cabrón Ahí está Ahí está Ya llevamos Una ventaja Suficientemente amplia Nada más Con matar un enemigo más O destruir un par de cristales más Ya con eso le hicimos A ver Ahí está Ya que estemos En el circulito Ya deberíamos Tener el circulito Segundo Ya deberíamos Tener al jefe A huevo A huevo A huevo A huevo Ya tenemos al jefe Ya tenemos al jefe Nada más destruir Un circulito más Bueno Voy a chingarme A este Cyberman Me chingo A este Cyberman Y vamos con el jefe Para tener Faltita puntuación De más Porque creo Que al tener Más puntuación Ganamos Faltita puntuación Faltita puntuación Ahí está A ver ¿Dónde está El jefe? Acá está Acá está La del jefe La del pibe Maestro No me estés Atacando Pinche Cyberman La chingada Su madre Pero si vamos Hablando Chingada Acá está Ahora si vamos A la área de jefe Creo que es el Vegeta El Vegeta Todo Salud Ahora si ya Ahora si ya Quedan 3 minutos Tenemos tiempo De sobra Para proteger No sé qué Tendido Bueno El Cypher No sé cómo llegó aquí No sé qué carajo Hace aquí el Cypher Bueno Tampoco sé cómo aplicarle El Estrello Circular Por lo que veo A huevo Sería honrado Y dejaría que se peleara Solo con el bot Sí Yo creo que sí Pero es que no veo Al otro boss Os supone que aquí Debería haber un boss Ahí está el Vegeta Es Vegeta Directamente Pues ni modo Pero qué ¿Por qué está? What the fuck Wait No le puedo hacer What the fuck Allá Ándele por cabrón Hijo de la verga Vegeta Ven Vegeta Ven A ver si es cierto Hace muchos huevos Me pegaste con mucha confianza A ver si es cierto Quiero ver Ándele Para que se le quite Para que se te quite Por manchado A ver si puedo Si puedo Si puedo A huevo Si puedo No mames Cómo no le apliqué El plato completo Cómo se trabo eso Güey ¿Por qué mis bots No sirven? Neta ¿Por qué mis bots No sirven? Pinches bots Inútiles Güey Me voy a morir ¿Y todo por qué? Porque mis bots Son inútiles Güey ¿Dónde están mis bots? ¿Es en serio? Güey No se vale esto Güey ¿Por qué son inútiles Mis bots? Güey Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Genuinamente no lo entiendo ¿Qué hacen aquí güey? Es que ¿Qué hacen aquí? Es que Es que Es que son manquísimos Es que son manquísimos Cabrón No No se vale No se vale No la voy a hacer Güey No la voy a hacer Así de fácil No me sirve Güey Puta madre Güey Y ya no vamos a ganar Por tiempo Por culpa De estos mamones No Güey Chica tu madre Neta Pinche Juego culero Güey O sea ¿Por qué me da Bosta en mano? Es que Me lo moví Otra vez No güey Es que Obviamente Voy a estar así Obviamente No 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 se puede 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 Gracias por ver el video.